Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos. Es posible con la independencia y ética del comunicador. En sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, un cordial saludo en este que viene a ser el último programa del dos mil veintitrés y la puerta al nuevo año que en cuestión de pocas horas está por empezar. Recuerde que somos Radio Sucesos en el ciento uno punto siete FM y desde cualquier parte del mundo nos puede escuchar en el triple dobb punto radiosucesos punto FM a través del Facebook Radio Sucesos Ecuador en el Instagram arroba radiosucesos y también a través del sistema X arroba radiosucesos S son los canales de comunicación con todos nuestros amables oyentes para la propuesta del día de hoy digna de este último día del año prácticamente. ¿Cómo será el dos mil veinticuatro? ¿Cómo va a ser? ¿Qué sorpresas nos trae? ¿Quiere bueno? ¿Quiere malo? Vamos a tener la presencia de Fasia Ulloa a través del análisis matemático de las cosas y del aporte del Feng Shui? Ojo a esto, muy interesantes noticias nos trae Fasia Ulloa. También hablaremos con el doctor Salim Zaidan, constitucionalista de este país. Él dice que no es necesaria la consulta popular, que lo que quiere hacer el gobierno a través de ese mecanismo lo puede hacer a través de una reforma parlamentaria. Ojo, inclusive por organización y por costos. Por organización y por costos. En el ámbito de las preocupaciones se ubica el analista politólogo César Ulloa, que nos anuncia, o él tiene la expectativa al menos, de que la continuidad de la metástasis va a traer sorpresas que van a conmover al país. Ojo, y hablaremos finalmente en la parte concluyente de esta entrega sobre la niñez y una importante iniciativa que nos estará visitando con la doctora Sara Oviedo. ¡Bienvenidos! Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en sucesos. Para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. Hasta del control de la justicia hablaba desde la cárcel el narcotraficante Leandro Norero con sus interlocutores, por ejemplo con Cristian Romero, quien encabezaba un costoso grupo de abogados defensores y quien también fue escudero legal, defensor del detenido ex vicepresidente Jorge Glass. Así se desprende de las nuevas revelaciones casi diarias de la ministra fiscal, que continúa publicando los mensajes de Norero, cuyos celulares fueron decomisados tras su muerte criminal en la cárcel de Cotopaxi en octubre del año pasado. Las reveladoras conversaciones, los chats, ahora están en catorce mil páginas, catorce mil páginas y cada una con conversaciones más reveladoras que las siguientes y así en una cadena interminable de cosas y también gracias a este operativo denominado metástasis, que en la práctica es un Ecuador víctima del crimen organizado y de la narcopolítica. Las revelaciones, insisto, son interminables, cada una más grave que la anterior, aunque en su momento anticipadas por el entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, poco antes de su trágica muerte. Escuchemos. Y voy a decir algo que lo he guardado porque soy un hombre de palabra como legislador. ¿Quién me facilitó información para que investigue como presidente de la Comisión de Fiscalización? Y lo hice. Sobre los vínculos de la Revolución Ciudadana con el narcotráfico, fueron militantes de la Revolución Ciudadana. Uno de ellos, el legislador Roberto Cuero, él me entregó información de vínculos de su propio partido con operaciones ilícitas y lo hizo advirtiendo, y voy a ser sincero, de que él no estaba de acuerdo con que un movimiento político esté vinculado a este tipo de estructuras. Pero todo esto solo empieza y hay que prepararse para una caída de las máscaras a todo nivel. Es lo que acaba de afirmar en uno de sus análisis el doctor César Ulloa, politólogo que nos honra con su presencia aquí en esta semanal producción de información y de opinión. Una caída de máscaras a todo nivel, es lo que se viene. ¿A qué se refiere doctor Ulloa? Un gusto tenerlo por acá. Un saludo, el país lo escucha. Muchísimas gracias, Félix Expreso. Muy amable. Un cordial saludo a la audiencia y siempre mis mejores deseos para que el 2024 sea próspero, venturoso y que ojalá el país tenga una situación distinta a la que vivimos ahora. Ojalá como decía Piero. Cuando yo decía que nos acercamos a una caída de máscaras, me refería a que una de las características del narcotráfico cuando se toma el Estado, porque no le interesa que desaparezca, sino crear las condiciones para administrar su negocio en complicidad con los funcionarios del Estado. Y yo decía que la principal característica es que ellos operan en red. Es decir, nosotros sabemos posiblemente dónde inicia, dónde está la punta del ovillo, pero no sabemos dónde termina. Porque un general para operar necesita coroneles, un coronel necesita, no es cierto, mayores. Los mayores necesitan capitanes, tenientes, subtenientes y ropa. Y la red, precisamente lo que nos está manifestando, es que es difícil desarticularla porque cuando se va contando las distintas dimensiones, sectores y lugares del Estado, quiere decir que el rabo de paja es grueso y es demasiado extenso. Pero frente a eso le sale la ministra fiscal en cuya operación, en cuyas decisiones se escucha, yo diría, un generalizado aplauso de este país. ¿Pero será suficiente eso, doctor? No, no porque la fiscal de la nación no necesita aplausos, ni loas, ni reconocimientos. La fiscal de la nación lo que necesita es que al unísono las principales autoridades de control, el sistema de administración de justicia, el Ejecutivo y la Asamblea cierren filas frente al fenómeno. Aquí no es una cuestión de aplausos, es cuestión de tomar medidas determinantes, decisivas. Por ejemplo, no nos vayamos más lejos. Félix, ¿cuántos años se ha aplazado la aprobación de la ley de extinción de dominio? Sí, señor. Me adivinó el pensamiento, claro que sí. Segundo, ¿cuánto tiempo se aplaza las medidas que se debe corregir en el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a las penas y a los distintos tipos de delitos nuevos que hay con la cibermafia, con la irrupción de las tecnologías en los delitos? ¿Por qué se aplazan esas cosas que son hasta de sentido común? Se aplaza, Félix, porque yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, posiblemente ya mirando malas caras en algunos lugares, porque hay un rabo de paja, es decir, no sabemos cuánto ha contaminado el narco, porque posiblemente pueden estar hasta empresas privadas. Es decir, que todo está descompuesto en este país. Indudablemente. ¿Todo, doctor? Yo recuerdo que hace muchos años el ex contralor, ilustre escritor Ángel Felicísimo Rojas Lojano decía donde se pone el dedo salta a la pus. Y yo creo que donde ponemos el dedo salta a la pus. Curiosamente, y es algo que yo digo en los dos últimos editoriales que he escrito para dos medios diferentes, que es un grupúsculo que genera el hedor, que genera la podredumbre. Sin embargo, la mayoría de la población ecuatoriana vive al día a día. Ahí está otra pregunta que yo a un politólogo como usted le quiero hacer. ¿Cómo es que la gente se cree estas cosas? ¿Cómo es que la gente vota por esta gente? ¿Cómo es que la gente repite el mismo sentido de la votación? Y volvemos a la misma historia. ¿Es que esta gente es tan convincente? ¿Esta gente es tan poderosa? ¿Cómo analizar? ¿Qué decir? ¿Cómo explicar ese fenómeno que para mí resulta inexplicable? Porque la narcopolítica toca la fibra más sensible que son las condiciones de extrema pobreza de los lugares urbanos, marginales, periféricos, rurales del país. Y voy a poner un ejemplo. Cuando usted va a un lugar en donde se vive con menos de un dólar al día, donde la mayoría de niños padecen de parásitos, de nutrición crónica, donde hay un profesor para seis grados de escuela, la gente posiblemente tiene una muda de ropa, una, una sola. Y cuando llegan en campaña y le dan dos camisetas, esas dos camisetas les duran para diez años. ¿O acaso no hemos nosotros visto en algunos lugares que todavía la gente en lugares rurales se sigue poniendo la misma camiseta del candidato de hace diez años? Y llega un mesiánico y dice que les va a quitar a los ricos para darles a los pobres y toma mi voto. Pero en ese sentido, doctor, ¿qué tal si el correísmo frota la lámpara y de la noche a la mañana se convierte en víctima de todo esto y la gente vuelve a votar? Estoy hablando del dos mil veinticinco. A ver, no creo que eso suceda porque yo creo que aquí se va a producir una fórmula que es ERC menos ERC, revolución ciudadana, menos Rafael Correa en la papeleta cero. Es decir, no hay lamentablemente una producción de liderazgos que se haya hecho en su momento y por eso lo que vemos al momento de producirse la selección interna de las candidaturas es que todos quieren el tutelaje del mandamás. De acuerdo que el señor Correa es un poco la luz que, si es que cabe llamarle luz, que orienta toda esta cosa en función de sus propios intereses, pero pensemos lo que le pasó a la señora González, una señora prácticamente desconocida y finalista y un poco más era gobernante de este país. Finalista y preside la principal fuerza política porque no se debe desconocer que tienen 52 asambleístas las principales autoridades en los gobiernos locales y en las provincias. Pero yo creo que las máscaras se van cayendo con mucha más fuerza porque una cosa es sentirse militante ideológicamente de la causa que era la refundación de la patria y ahora es distinto que alguien le señale que sea militante de un partido que aplaude, que auspicia, que se congratula con los narcos. Y eso me hace acordar a mí de algo muy interesante cuando se hace el símil que Norero controlaba el sistema de administración de justicia a punta de llamadas de teléfono celular cuando aparentemente deben haber inhibidores deben haber inhibidores en los centros de privación de libertad. ¿Qué sucedía en México con el Chapo Guzmán? En las cárceles de alta seguridad se firmaban los nombramientos para los profesores. Es decir, una forma en la que opera el narco es tener el control y fidelizar al mayor número de gente contaminando para que comience a generarse un escudo alrededor de ellos. Entonces, claro, esto era un secreto a voces. Como yo dije, no hay que hablar solo de metástasis, hay que hablar del cáncer. Y el cáncer estaba diagnosticado. Yo recuerdo cuando Francisco Huerta Montalvo ha fallecido ya después de haber sido parte de la comisión que investigaba los hechos de angostura. Y que el propio Correa le integró y finalmente se termina bronqueando y hasta enojando con el doctor Francisco Huerta porque le dice, oiga, este es un estado narco. Y además aquí debemos recordar cuando el mono Jojoy, en una rueda de prensa transmitida a través de redes sociales, comienza a ser una rendición de cuentas a quienes entregaron dinero para las campañas. Y es el mono Jojoy y luego los chantajes que de manera pública y privada hacía Álvaro Uribe cuando era ministro de Defensa, el presidente Santos, le decía a Correa cuidado que puedo sacar la información que está en las computadoras. Y esas cosas nos hemos olvidado. Hasta ahora habría que preguntarle a la fiscal si ha recibido la información desclasificada de las computadoras en el acuerdo de cooperación que tiene Fiscalía Colombiana y Ecuatoriana del mono Jojoy y de Reyes que se capturaron en angostura. Consecuentemente, a su criterio, el correísmo ha entrado en un, no sé, en un túnel sin retorno. ¿Estamos asistiendo al final del correísmo? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque además cada vez se evidencia que va tocando, se va articulando a las principales autoridades o al círculo más cercano de Correa. Esto lo debemos de tratar en otro programa, pero ¿el correísmo fuera de combate para ser reemplazado por qué o por quién? No hay, no hay. Lamentablemente en el Ecuador no hay partidos políticos. Entonces estamos expuestos al mercadeo electoral, a la cosmetología, a los dichos, al populismo y lo que veremos en las próximas elecciones es algo muy similar de lo que ha ocurrido en las últimas tres campañas. Dicho en pocas palabras. Dicho en pocas palabras, vendrán los outsiders, los mesiánicos o gente con grandes chequeras que quiere comprar la presidencia de la república, ¿no? Porque además hay una cosa, Félix, si uno compara la inversión que hace un partido político en cuanto a ganarse un voto de los ciudadanos, el Ecuador es el país, uno de los países más caros para hacer campaña electoral. Es decir que, como dice en su análisis, tenemos crisis para rato, para largo. No, por supuesto, por supuesto. Además tampoco aquí hay medidas de shock que puedan parar la crisis por una razón. Porque si algo establece la metástasis es como cuando, ¿no es cierto?, el enfermo de cáncer que recibe paliativos que sabe que se muere y comienzan a mirarle en una radiografía hasta dónde se regó, ¿no es cierto?, las células. El caso metástasis todavía no nos dice hasta dónde ha llegado. No nos dice hasta dónde ha llegado. Por eso yo presumo, por lo que se está observando diariamente, que posiblemente nos lleguemos a enterar de personas que nadie se imagina. Y yo creo que vamos a llegar a conocer nombres. ¿Cómo no? Porque además no solo es un tema público. Las contrataciones hace el Estado con privados. Todavía no llegamos y cuando llegue ese momento me parece que incluso dará un giro a la política muy fuerte. Porque además hay una cosa, Félix. O sea, todavía faltan sorpresas, dice usted. Sí, yo creo que sí. Porque además... ¿Hace falta qué? Porque además las campañas no solo son financiadas, como decía Fernando Villavicencio, por el narco. También son financiadas por empresarios. Y habría que ver si había un maridaje entre empresarios y narco. Yo creo que todavía eso está por descubrirse. Nombres desconocidos. Nombres desconocidos hasta hoy. Pero que creo que estarán mirando a dónde se van. Porque definitivamente es, yo diría, no solo revelador lo que hace la fiscal. Yo creo que es muy doloroso para un país que se apreciaba de ser pacífico, de ser alternativo, de ser una isla. ¿Cómo no? A convertirse en el país con más número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes y dentro del ranking de América Latina posiblemente el país más inseguro. Finalmente, ¿y qué le podría convertir a la ministra fiscal en una opción presidencial? Esto se viene diciendo ya desde hace algún momento. ¿Cómo no? Además, no podemos perder de vista que la única figura pública que goza ahora de credibilidad, de aceptación, de coraje, de una admiración no solo interna sino exterior... Todo esto y con razón. ...es Diana Salazar. Así es. Porque una cosa es denunciarlo, una cosa es hablarlo, otra cosa es tomar medidas. Entonces yo creo que Diana Salazar se perfila como un cuadro sumamente potente que incluso le comienza a opacar de manera fuerte... ¿A quién? Al mismo presidente. Al mismo presidente. Muy de acuerdo. Doctor, un gusto tenerle acá. Un exitoso 2024 y para esto último que ya nos deja ahí, como dicen, saltando la pelota. Comprometido en el nuevo año para visitarnos y continuar con estos análisis. Exitoso 2024, doctor. Felices 2024. Muchísimas gracias, Félix, y me siento honrado siempre por participar con usted. Muchas gracias. Gracias. La presencia del doctor César Ulloa, politólogo de este país. Lo último, insisto, es una cosa que va tomando su fuerza, va tomando su giro. La doctora Diana Salazar, opción presidencial para el 2025. Y no es que estamos hablando de aquí a 10 años, de aquí prácticamente a 10 meses. Y esto ya veremos en un momento con más. Entrevistas importantes, ¿quién tú quieres escuchar? La mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Y mientras las alarmas de la metástasis siguen encendidas, el presidente Novoa prepara un proyecto de reformas constitucionales para una consulta popular que sería en el mes de marzo. El presidente ya ha trazado ciertos mensajes. Y también entender que en el camino de campaña, así como en el camino de la presidencia de la república, vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Va a haber una reacción, va a haber también una reacción de organizaciones criminales a las cuales no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar. La ya característica austeridad verbal del presidente también va con esto, por lo que no es posible hacer mayores precisiones. En simultáneo, más de una iniciativa civil ha lanzado propuestas cuyo efecto está por verse también. Una eventual bicameralidad de la Asamblea, la suspensión del polémico Consejo de Participación y una reestructuración o reorganización del sistema judicial son temas que ya empiezan a debatirse públicamente. Pero el Ejecutivo sigue en silencio y esperando los días para presentar su proyecto. Lo cierto es que va a haber consulta popular y en lo que sí no hay equivocación es en preguntarse cuál va a ser el camino, o no solamente cuál va a ser, cuál debe ser el camino constitucional que debe transitar una consulta popular. Porque sobre esto también hay varias versiones. La pregunta con que estamos saludando al constitucionalista el doctor Salim Zaidam, maestro universitario, conocedor de la mecánica constitucional, insisto, para que nos sintetice y en los términos más sencillos le cuente al público por dónde tendría que transitar una consulta popular. Doctor, el país lo observa, el país lo escucha. Un saludo. Muy buenos días, estimado Félix, gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes de Radio Sucesos en este último sábado del año. Lo que pretende hacer el presidente Daniel Novoa es convocar una consulta popular y supongo yo también proponer enmiendas a la Constitución de la República. Para ello, tiene atribución al presidente, puede consultar sobre cualquier asunto y además puede proponer cambios a la Constitución. Lo puede hacer a través de enmienda, vía referendo directo, o lo puede hacer vía reforma parcial, presentando primero el proyecto en la Asamblea Nacional, que tendría que discutirlo en dos debates, para posteriormente convocar a un referéndum ratificatorio de lo decidido, de lo aprobado inicialmente por la Asamblea. Le pongo un ejemplo, Félix. Por favor. El expresidente de la República, Guillermo Lazo, presentó un proyecto de reforma parcial, un proyecto de reforma parcial que justamente acaba de discutirse y aprobarse en la Asamblea Nacional. Sí, acaba de aprobarse en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, con lo cual lo único que quedaría pendiente es la emisión de un decreto por parte del presidente Daniel Novoa y la convocatoria a referendo por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces usted, como puede ver, tiene dos mecanismos para reformar la Constitución, la enmienda y la reforma parcial. En este caso, el presidente de la República, tengo entendido, ha anunciado al parecer 12 preguntas, algunos hablan de 15, otros hablan de 18 preguntas, que podrían ser algunas de consulta popular y otras de cambios a la Constitución. Por ejemplo, en temas de seguridad, por poner un ejemplo, se ha dicho que el presidente de la República podría insistir en esta idea de que las Fuerzas Armadas desplieguen una labor complementaria a la Policía Nacional en el control del crimen organizado, del narcotráfico. Y por otro lado, también el presidente de la República ha anunciado que propondrá cambios en la justicia para que los jueces tengan más atribuciones para disponer de los bienes, del dinero, que se ha, digamos, sustraído a las personas involucradas en el crimen organizado. Ya, y en esos dos aspectos, ¿cómo tendría que correr el cambio, la reforma, la enmienda? Sí, lo importante es que la Constitución de la República establece ciertas competencias a los jueces, especialmente a la Corte Nacional de Justicia. Si es que el presidente de la República quiere proponer cambios en las competencias que tienen los jueces, pues tendría que proponer una enmienda a la Constitución. Y la enmienda a la Constitución la puede poner a consideración del pueblo a través de un referendo directo que tendría que ser convocado por el Consejo Nacional Electoral. Pero si es que sus propuestas modifican la estructura fundamental de la Constitución o los elementos constitutivos del Estado, en ese caso podría proponer una reforma parcial. Una reforma parcial tendría que pasar necesariamente primero por la discusión de la Asamblea, la aprobación en primer y segundo debate, y posteriormente se tendría que convocar un referendo ratificatorio para que el pueblo avale lo aprobado inicialmente por los asambleístas. Entonces ahí existen esas dos vías. La eventualidad de una bicameralidad a nivel de la Asamblea, esa división de la estructura actual de la legislatura, ¿eso sería como tratado, doctor? Sería viable a través de una enmienda, yo no veo inconveniente, para que pueda ser discutido a través de ese mecanismo. ¿Por qué razón? Porque no afecta a la estructura fundamental de la Constitución, no afecta a los elementos constitutivos del Estado, ni supondría restricción de derechos. Por lo tanto, sería viable que se proponga a través de una enmienda constitucional. Las enmiendas constitucionales pueden ser puestas a consideración del pueblo, como señalo a través de un referendo directo convocado por el Consejo Nacional Electoral. La reforma parcial tiene una traba adicional. Usted tiene que esperar la discusión en dos debates del proyecto en la Asamblea Nacional y posteriormente el pueblo tiene que pronunciarse en un referéndum ratificatorio. En cuanto a tiempos, es más demorada la enmienda solamente cuando se discute en la Asamblea Nacional. Usted recordará que en el 2015, cuando se aprobó la reelección indefinida, se tuvo que esperar un año y treinta días para la discusión en segundo debate. Pero la enmienda propuesta por el presidente de la República tiene un trámite mucho más sencillo. Simplemente se convoca un referendo directo y el pueblo se pronuncia a favor o en contra de la enmienda propuesta por el presidente. Usted recordará que también hace poco el expresidente Lazo propuso algunas enmiendas que no fueron aprobadas por el pueblo en referendo directo. El presidente Novoa podría insistir en algunas de esas propuestas planteadas por el expresidente Lazo que tuvo un resultado desfavorable, ¿no? Tuvo un resultado desfavorable, lastimosamente, en temas tan importantes como la extradición de personas vinculadas con el crimen organizado. Un aspecto que también se está mencionando, doctor, y quién mejor que usted para aclararlo. Se escucha también que ciertas reformas, ciertos ajustes constitucionales ya han sido, si cabe el término, autorizados, tienen el visto bueno de la Corte Constitucional y simplemente sería de apelar a eso, tomar ese supuesto aval que ya tendrían esos cambios y apresurar las reformas que se pretende. ¿Esto podría ser el Ejecutivo? ¿Cómo ve usted esto que también se está mencionando y que a ratos inclusive confunde, doctor? Sí, la confusión se genera, estimado Félix, porque hay varias propuestas, ¿no? Ciudadanas, de autoridades. Le pongo un ejemplo. Sofía Sánchez, cuando fue asambleísta por Pachacuti, que tengo entendido, y ahora por Construye, propuso en su momento como asambleísta en el anterior periodo una propuesta para modificar el artículo 119 de la Constitución que establece los requisitos para ser asambleísta, para que sea más exigente para que sean más exigentes los requisitos para el acceso al cargo de asambleísta. Esa propuesta de enmienda ya tiene un dictamen de procedimiento favorable por parte de la Corte Constitucional, ¿sí? El primero de noviembre de este año acaba de expedirlo la Corte Constitucional. Usted tiene otra propuesta de un colectivo ciudadano, Voces por la Democracia, Fausto Camacho, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Ana Abril, ex jueza de la Corte Suprema de Justicia. También han planteado algunos cambios. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, ellos consideran que se debería integrar de otra manera el Consejo de la Judicatura a través de un concurso público de oposición y méritos y no a través de las eternas propuestas por algunas funciones del Estado y la Defensoría Pública, la Fiscalía. Y por otro lado, el presidente Novoa ha hablado de temas de seguridad, de justicia que quiere poner a consideración del pueblo a través de una consulta popular que sería también complementaria a algunas propuestas de enmiendas constitucionales que él podría plantear. Lo importante, Félix, es que traten de unir esas propuestas para que vayamos a las urnas en una sola ocasión los ciudadanos y no representa un costo económico importante. Le pongo un ejemplo. Más o menos se habla de alrededor de 20 millones de dólares, que puede costar una consulta. Con la crisis que estamos enfrentando, los anuncios que ha hecho el presidente y el ministro de Economía de que podríamos comenzar el año con 97 millones de dólares, más o menos, pues, sabrá comprender usted el impacto en el presupuesto que tendría la realización de varias consultas en el año. Sería conveniente que unan esas propuestas, la de las ciudadanas, la de la asambleísta Sofía Sánchez y finalmente la del presidente Novoa, para que en una sola ocasión el pueblo vaya a las urnas. Yo, la verdad, no veo indispensable la realización de la consulta. No sé por qué insiste el presidente Novoa, supongo que para honrar su palabra, para cumplir con su compromiso, su oferta de campaña, pero hay que medir también muy bien el impacto en el presupuesto que tiene esto en un momento de crisis y sobre todo también si es estrictamente necesario, porque tranquilamente se podría canalizar a través de una enmienda parlamentaria algunos cambios a la construcción y de esa manera evitamos ir a las urnas los ecuatorianos. Doctor, muchísimas gracias, gracias por explicarnos esto que es tan complicado y con esta prácticamente lluvia de reformas, de propuestas, de proyectos, en fin, y quién mejor usted, doctor, para que le cuente al público cómo tiene que ser ese camino. Hasta el próximo año, es decir, hasta las próximas horas, donde seguramente le deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo año. Doctor Salim, hasta la próxima, muy amable. Un feliz año, estimado Félix, a usted y a todos sus oyentes, ¿no? Que sea un mejor año para todo el Ecuador, especialmente que el gobierno sea exitoso por el bien de todos los ecuatorianos. Gracias, doctor. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y pronto el 2023 será parte de la historia, pero empezará una nueva aventura de 365 días, el 2024. Todas las culturas que cobijan al hombre están relacionadas con los deseos y hasta empeños por conocer lo que viene, por conocer el futuro. Un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta es muy consultado, sobre todo en estos días, en estas horas, para conocer justamente esa gran pregunta y ojalá tener alguna orientación. Y ahí es donde entra en juego nuestra invitación y nuestra invitada. Se trata del Feng Shui, una milenaria creencia oriental cuyo principal representante y estudiosa es Fasia Ulloa, psicóloga, comunicadora y hace poco ratificada como maestra internacional ecuatoriana de justamente el Feng Shui. Nos honra con su presencia en estos momentos tan especiales del año que se va y del año que viene, frente a lo cual, ¿qué podemos decir? Fasia, un gusto tenerte y un honor tenerte por aquí, el país, el público te escucha y te observa. Muchísimas gracias, Félix. Un saludo afectuoso a todas las personas que en este momento también se integran a esta red. Para mí es muy importante que las personas vayan entendiendo cada vez más ¿qué es el Feng Shui? ¿Qué es el Feng Shui? El Feng Shui es una filosofía de vida que en la práctica te permite disfrutar de manejar la energía correctamente y llegar a ese balance que el ser humano busca. Eso es básicamente. Esta es una técnica muy aplicada por empresarios de alto nivel. Bill Gates es uno de los que aplica el Feng Shui al 100%. Bill Gates. Así es, él aplica el Feng Shui. Y en presidentes de naciones, que no cabe indicar, pero presidentes de naciones, hay un presidente norteamericano que tiene 13 consultores de Feng Shui en sus empresas. Siendo él un perro de fuego, no acepta que un dragón entre a su empresa. Un expresidente norteamericano. Norteamericano. Entonces, hay personalidades como Richard Gere, yo pienso que ha sido uno de los que más ha trascendido en esta filosofía. ¿Para qué más presentaciones? ¿Para qué más antecedentes? Aprovechemos del tiempo y la presencia, el honor que nos hace Fasia Ulloa, para entrar en el tema, que también, y por qué no, por qué no decirlo así en público y al aire, nos interesa el país. ¿Cómo le va a ir a este Ecuador en el año que estamos prácticamente por empezar? A través de estos estudios matemáticos que tú los haces prácticamente a diario y que son parte del Feng Shui. Bien. Como país, el país tiene la denominación de ser un caballo por su día de independencia, por su año de independencia. Por eso es que tú puedes ver, por ejemplo, cómo los acontecimientos se aceleran, cómo redundamos a veces en las mismas situaciones y no queremos salir de ellos, porque de alguna manera el caballo es muy conservador. Tomando en consideración que estamos terminando, por terminar el 9 de febrero del año 2024, se iría… Un año complicadísimo. Totalmente. O sea, fue el año, un año de desafíos, ¿no es cierto? Muchas personas se habrán visto expuestas a pérdidas muy grandes, a estafas financieras. Un año de muerte. De muerte, claro. Un año en que marcó el elemento agua eso de ya estás y mañana ya no estás. Y bueno, eso viene más o menos, venimos arrastrando desde el año 2020, el año de la rata de metal. Pero es muy importante… Venimos desde el 2020. 2020. Venimos arrastrando esto. ¿Y se prolonga o terminamos esto? No, no, no. Bueno, puede ser que si tú como ser humano no vas a tener un cambio de acción y conducta y vas a elevar tu nivel de conciencia, no va a haber nada. O sea, no… es como que vamos a pasar de un día para otro. Pero no es así. Dentro del Feng Shui se caracteriza porque vivimos siempre ciclos, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar a un nuevo periodo de vida, independientemente… ¿En este 2024? En el 2024, a partir del 4 de febrero. Ah, esa es una buena noticia. Independientemente… A partir del 4 de febrero. 4 de febrero a las 4 horas 27 minutos, el planeta entero cambia su cosmovisión. Ya. ¿Y qué le pasa al Ecuador a partir de ese momento? Exacto. A partir de ese momento, primero tenemos como cabeza representativa del Ecuador a un conejo de fuego número 4. Esto incide en que el dragón que está llegando viene con una fuerza muy fuerte, es un dragón de madera número 3, matemáticamente. Esto incide en… va a incidir sobre todo en tu toma de decisiones. De hecho, el señor presidente tiene… por su juventud, él está aprendiendo a ser presidente. No descarto su inteligencia, su capacidad y su brillantez por ser un conejo de fuego. Además, tiene la estrella 4 de la expansión, del crecimiento. Es un ser muy consciente, ¿no? Muy consciente. No vamos a diferenciar con su padre, pero él, él en sí, es un ser… El presidente Novak. Correcto, el presidente Novak, a él me refiero. Él es un conejo de fuego número 4. Tomando en consideración, él debe ser muy estratégico. O sea, él no puede, ¿cómo te digo?, lanzar palabras al viento donde no vamos a tener respuesta. ¿Será por eso que es tan reservado? Es muy reservado. Habla muy poco. El conejo, o sea, el conejo tiene la característica de ser un gran ser humano, se caracteriza por ser de mucha solidaridad, tiene un espíritu de solidaridad, no encaja con los parámetros de injusticia. Y de hecho, yo lo creo, yo, conociendo el Feng Shui, como alguna vez hablábamos de otro presidente, ¿te acuerdas? Yo, conocedora de esto, yo pondría las manos al fuego porque él quiere hacer un gran papel como presidente. Ya. Ya. Olvidándose a veces de su propia vida. El conejo es súper generoso. Sin embargo, quienes están alrededor podrían boicotear su acción. Esa es la clave. Así es. Podrían boicotear. Así es, podrían boicotear. Y nos referimos a quienes le acompañan o a quienes… A quienes están muy cerca de él. Están muy cerca de él. Muy cerca. De hecho, si nosotros entenderíamos cómo manejar la energía de un país en relación a la cabeza de un presidente. Mi recomendación, por ejemplo, sería… A ver. Que el señor presidente tendría que asesorarse con personas que tengan, por ejemplo, la característica de cabras, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cabra conduce al conejo, es un gran amigo del conejo y le conduce ciertamente. Lastimosamente, no se entiende esto. Ya. Entonces, claro, las personas que están al lado, por ejemplo, hay un gallo de metal y él puede ser esa persona que le corta el camino. Que de pronto él tiene una gran capacidad de acción. Un gallo de metal. Así es. Gallos de fuego, de metal. Tome en cuenta que hay cinco elementos dentro del Feng Shui. Fuego, tierra, metal, agua y madera. Y en esa representación estamos todos los seres humanos. ¿Amenazado por un gallo de metal, el presidente? Así es. ¿Ya? Y, obviamente… ¿Hombre, mujer? Sexo masculino, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender esto. El dragón que llegue es un… No, el dragón no te da chance a equivocarte. Es un ser fijo, permanente. De hecho, de acuerdo a la rueda de los doce animales, el dragón no existe. El dragón existe en la mitología. Sin embargo, en la filosofía oriental es el ser más esperado. O sea, muchas… Fíjate, muchas parejas han esperado seis, siete, cinco años para tener un hijo dragón. Claro. Porque es un ser utópico, ¿no es cierto? No existe, no existe. Pero es el ser que, de acuerdo a esta filosofía, te provee. Es como que baja del cielo a proveerte la estabilidad. Qué interesante. El nivel de conciencia. Es decir, te remueve el espíritu para llegar a ser una mejor versión de cada ser humano. ¿Y qué nos dice el Feng Shui ya como país? Podemos hablar de presidente toda una hora, pero… Como país te dice que el asunto económico va a ser muy difícil. Muy complicado. Muy complicado, muy complicado. ¿Para todos? Para todos, para todos. O sea, créete que la cosmovisión de lo que es un negocio, de lo que es el manejo de dinero, va a cambiar. ¿Ya? Viene… ¿En qué sentido? En el sentido de que de pronto desaparece el euro, de pronto desaparece el dólar, de pronto en un cambio que vamos a tener. Así es. Vamos a tener otro tipo de comercio, de hacer comercio. La tierra tiene que volver a emerger sus productos para poder mantenernos. Pero ya estamos hablando de lo universal. De lo universal y a nivel de país también. Entonces tenemos que ser muy ciertos. Algo que le caracteriza al país y somos ciegos, los políticos son ciegos en no ver, que la tierra que tenemos, la naturaleza que tenemos en Ecuador no tiene ningún país. Y sin embargo nos despreocupamos de la tierra. Y va a ser el elemento con el que debemos trabajar. Volver a la tierra a sembrar productos para cosechar, porque luego nos viene una complicación con el agua. Entonces, fíjate, si nosotros analizamos en un macro concepto, no es para preocupar, sí, pero es para elevar el nivel de conciencia de cada ser humano de lo que debemos hacer. Fácil, ¿estamos hablando de un 2024 difícil? Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. O sea, no hay medias tintas con el dragón. Lo tomas, lo dejas, haces o no haces. El dragón no te acepta mediocridades. Y discúlpame, el ámbito político está lleno de ello. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, tenemos que los ciudadanos, tenemos que despertar a un nivel de conciencia diferente. No podemos seguir en lo mismo, no podemos retroceder en el tiempo, no podemos seguir eligiendo a los mismos, a los mismos y a los mismos que nunca han hecho nada. En pocos meses, prácticamente a medio año del que está por empezar, el país va a entrar en esta llamada fase electoral para escoger nuevos gobernantes en el siguiente año. Esto es prácticamente cuestión de pocos meses. Entonces, ¿esa va a ser una salida para este país que yo no sé hasta dónde puede aguantar toda esta situación, por ejemplo, de violencia? ¿Esa puede ser una salida? ¿Qué le puede pasar al país a partir de ese momento fase A? Verás, si tenemos una cabeza bien estructurada, vamos a poder tener el resto de miembros muy bien puestos. Entonces, cierto, querramos o no, vamos a cambiar nuestra percepción de la vida. Porque venimos a un cambio de periodo. De acuerdo al Facebook, cada periodo dura 180 años, pero en subperíodos de nueve periodos que dura 20 años. Entonces, el 4 de febrero entramos a un nuevo periodo. ¡Ojo al 4 de febrero! Quieras o no, por favor, quieras o no. La vida es como que la vida te va a plantear, pero no te va a exigir. Va a depender de ti lo que debes hacer. ¿Nos pones un ejemplo? Claro, es decir, tú tienes la opción, por ejemplo, de entrar en una negociación ilícita. ¿Ya? Porque te ponen un panorama económico genial. Dices, oye, solo necesito tu firma. Depende de ti. ¿Qué quieres? ¿Entrar a un negocio ilícito o mantener tus principios? Va a ser una libre elección. Entonces, cuando vamos a elegir a nuevos candidatos, por favor, rompamos paradigmas. Es momento. Es el año para cambiar todos los paradigmas. Y solo va a depender de cada uno. Pero claro, el nivel de conciencia va a ser importante. Mucho que hablar contigo, estimada Fasia. ¿Y cómo le ves a la ministra fiscal? Mira, a mí me ha parecido, yo me identifico con ella. Yo difícilmente me identifico con una mujer. Pero fíjate que en el periodo 9 que viene, el renombre de las mujeres de mediana edad, mujeres en el poder. Ella puede ser la presidenta de nuestra nación. Y sería una gran presidenta. Yo, yo te digo, yo conozco, yo manejo todo esto. Y difícilmente, créete, me equivoco. Pero esa mujer es una mujer de hierro. Yo recuerdo cuando tiempo atrás, ya es un buen tiempo, tú nos anunciaste cierto resultado electoral y diste justamente en el clavo. ¿Tú crees que la ministra fiscal puede ser una opción presidencial? Excelente. Y créete, el futuro presidente de nuestra nación va a ser una mujer. ¿En el 2025? En el 2025. ¿2025 presidente de Ecuador? Presidente o si no, la próxima. Una mujer. Una mujer, así es. Es que las mujeres vienen a posicionarse. Mira, acabamos el periodo 8 donde los hombres de mediana edad han tenido relevancia en el mundo económico, social, político. Y así lo podemos ver. Mira quiénes son los dueños de las redes, ¿no es cierto? Ahora viene y se cierra ese periodo y entramos al periodo 9, donde las mujeres de mediana edad van a tener un repunte impresionante. Para lo cual tendremos tiempo de hablar muy en extensa, mi estimada Fácea. Y dos palabras finales. El tiempo contigo vuela. ¿Y el narcotráfico? Hay que erradicar. Es un país que necesita limpiar. Y créete que esa debe ser la prioridad del señor presidente. O sea, no hay que conceder, hay que cortar. No hay que conceder, hay que cortar. Con esas palabras y deseándote, mi estimada Fácea, el mejor de los años, me dejas muy pensativo, sobre todo esto del 2025. Será presidenta una mujer. Ojo, lo dice Fácea Ulloa. Fácea, un abrazo. Gracias. Un gusto, un honor. Un abrazo fraterno, que pases muy bien. Volvemos con más en un momento. Pero en este mar de preocupaciones e inclusive de incertidumbres, surgen iniciativas positivas que se refieren al futuro. Al futuro de este país, que de alguna forma también es lo que venimos hablando. Y cuando hablamos de futuro, hablamos de la niñez ecuatoriana. Sobre esto hay un importante iniciativa, un importante proyecto que es necesario difundirlo para que el público tome su concepto. Porque, insisto, al hablar de la niñez, al hablar de la niñez, estamos hablando del futuro de todos. Por esto nos acompaña la doctora Sara Oviedo. Ella es miembro coordinador de Ecuador por la primera infancia. Y está con nosotros para contarnos de esta iniciativa que en este nuevo año va a dar que hablar en qué sentido. Doctora, un gusto. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias también por esta apertura de la radio a tratar este tipo de temas. Gracias por venir a contarnos esto. Porque no siempre la niñez es motivo de noticia, ¿no? Y debería serlo. Debería serlo. Porque tal como usted dice, es del futuro del país y es también el presente, ¿no? Bueno, nosotros, como decías, soy parte de la coalición nacional Ecuador por la primera infancia. Y por qué nos hemos organizado, qué es lo que estamos demandando y diríamos qué estamos proponiendo. Exacto. Estamos proponiendo una ley para la primera infancia. Esto venimos planteando desde el 2019, desde el último trimestre del 2019, que se elaboró por primera vez un proyecto de ley para la primera infancia. ¿Qué es lo que nos movió? Digo, ¿qué es lo que nos movió? Porque yo estoy desde los inicios de ese proyecto. Nos movió la necesidad de hacer una política de Estado elevada a ley para que todos los gobiernos de turno cumplan. Porque si no, lo que ha pasado es que cada cuatro años que se cambia un gobierno, cada gobierno viene a inventar algo, a crear algo nuevo en relación con la infancia, con la primera infancia. Pasa los cuatro años y casi está comenzando, diríamos, el proceso, viene el nuevo gobierno y lo cambia. La motivación, el objetivo está planteado, lo hable desde todo punto de vista, pero en pocas palabras, ¿en qué consiste este proyecto? Consiste en tomar una serie de medidas, entre esas un paquete, por ejemplo, de servicios integrales que se asegure para todos los niños de primera infancia, porque en la primera infancia se forman las bases de lo que va a ser el ser humano durante toda su vida. Es una ventana de oportunidad que le aprovechamos o no lo aprovechamos. Servicios integrales. Que creamos las condiciones para que los niños desarrollen todas sus potencialidades o no creamos. ¿Podemos poner un ejemplo de este proyecto? Por ejemplo, el tema de, bueno, en lo del paquete de servicios integrales está las actividades que cumplen actualmente todos los ministerios, todo el paquete de servicios que tiene el Ministerio de Salud, tanto a las madres embarazadas como a los niños en primera infancia. Y cuando hablamos de niños de la primera infancia, estamos hablando de los niños desde que nacen hasta que cumplen los seis años, hasta que cumplen. Está los servicios del MIES, que tiene servicios de cero a tres años, los servicios del Ministerio de Educación, que es la educación inicial de tres a cinco años, y un grupo nuevo de servicios que tiene que ver con acciones para frenar la violencia en esa edad. En esa edad, como los niños no se pueden defender, no pueden quejarse, no pueden contar a nadie la situación, es una de las edades donde que más negligencia, maltrato y violencia, inclusive violencia sexual existe. Insisto, los objetivos, las intencionalidades muy positivas, pero también y con todo respeto le voy a sumar esto que también se pregunta cuando surgen este tipo de proyectos. ¿Cuánto cuesta este proyecto? Nosotros en este momento, para su realización, para la realización del proyecto, no tenemos un estudio concreto de cuánto nos costaría. Estamos recién proponiendo la ley en el país, por mandato de la Constitución, no se debe poner cifras todavía en una ley, no se debe poner nada que comprometa financiamiento, en ninguna ley, de acuerdo a la Constitución del 2008. Entonces nosotros nos hemos dedicado en este rato a hacer la propuesta legal, llamémoslo así. Sin embargo, y justamente el día de ayer nos reunimos con el Ministerio de Finanzas, tenemos previsto con la Secretaría de Ecuador Crece sin Desnutrición, fue una de mis primeras reuniones en este último periodo, conversar para ver cómo armamos el presupuesto de esto. ¿Cómo se financia todo esto? Y también que, inclusive, que tenemos que esperar, que tenemos que esperar. Sobre todo en las actuales circunstancias de crisis económica, ¿no? Si hubiera sido una ley de iniciativa del Ejecutivo, usted sabe que no podía pasar si no era con la propuesta de financiamiento. Justamente en el periodo de la Aso, no sé si usted se acuerda, pero se presentó una ley también de primera infancia. De hecho, hay tres leyes, tres proyectos de ley de primera infancia en la Asamblea. ¿Dónde se aboga la desnutrición infantil? En fin, ¿cómo no? Sí, entonces esos tres proyectos de ley están en la Asamblea. Lo que hizo la sociedad civil, mientras la Asamblea entró en ese receso, es unificar esas tres leyes. Entonces, nuestra propuesta es una propuesta ya unificada de las tres leyes. Unificadora, ya. Unificadora, esperamos que... Ya vimos del plan de trabajo la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia, donde va a ir el proyecto de ley. Y ya vimos con mucha esperanza que han puesto que para el primer trimestre del próximo año sacan esta ley. Entonces, este esfuerzo que hicimos como sociedad civil les va a ayudar muchísimo. Si no, no hubieran podido poner... Y en la parte política... Muy buena pregunta. En la parte política, desde que se nombraron a los... Este pensaba en el apoyo, ¿no? Sí, desde que se nombraron a los asambleístas y con el apoyo de Cristina Reyes, que este rato es presidenta del Parlamento Antino, nos entrevistamos con 30 asambleístas de todas las bancadas políticas. Después de eso, hemos tenido varias reuniones con esos mismos asambleístas. Talleres, inclusive hasta la fecha en la que vamos a entregar esta ley, ha sido coordinada con los asambleístas. ¿Y qué dijeron? ¿Qué pasó? Totalmente de apoyo. ¿Ya? Todos de apoyo. El mismo presidente de la asamblea fue uno de los 30 con los cuales hemos estado conversando. Pierina Correa, ella asistió a todas las reuniones que habíamos. Y ella es una de las proponentes de uno de los proyectos de ley que reposa en la asamblea. Entonces, hay todas las condiciones. Nos faltaba solo con Pachacuti. Solo con Pachacuti. Y nos reunimos la semana pasada y fuimos con UNICEF. Porque también es importante que sepan que el PNUD, UNICEF, están muy sumados en esta. Qué bueno. Es una, diríamos, es un acuerdo. Y por eso le agradezco la pregunta. Porque no podemos dejar de decir que es un acuerdo de todas las bancadas. Absolutamente de todas las bancadas. En el acto que vamos a hacer de entrega, que esperamos la convocatoria salga desde la presidencia de la asamblea, la presidencia de la Comisión Permanente de Niñez y nosotros como Coalición Ecuador por la Primera Infancia, esperamos que esté en todo el mundo. Si alguien tuvo la iniciativa de invitarle también al presidente de la República, ojalá asista. Eso sería un signo, un signo esperanzador además para el país. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a agradecerle. Este es el objetivo cumplido de dar a conocer, hacer público este proyecto tan importante, Ley para la Primera Infancia. Lo que vaya ocurriendo ya será motivo de otra invitación. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias también. Llegamos así al final de la presente entrega, la última de este 2023, y donde muchas personas se preguntan, yo diría inclusive en términos de curiosidad, ¿Quién ha sido el personaje o quién fue el personaje de este año que termina? Ahora, sin lugar a dudas a esta altura, como periodista, y me hago responsable de lo que voy a decir, ¿La ministra fiscal es el personaje de este año que se va? Antes yo había pensado en Villavicencio. El victimado, trágicamente, terminó con su vida, Fernando Villavicencio, pensaba en él, pero vino toda esta programación, toda esta fundamentalmente decisión de la ministra fiscal, y me hizo replantear mi criterio sobre esto. La ministra fiscal se ha ganado un espacio de luz, un espacio de expectativa, yo diría universal a nivel de este país, sobre lo que puede pasar con este plan, con esta programación llamada, con este nombre tan especial, asimismo especial, metástasis, que es la parte concluyente de una enfermedad, donde prácticamente ya no hay salvación, solo un milagro puede sacar al paciente de la metástasis. Obviamente es una analogía la que está utilizando la ministra fiscal, pero bien aplicada, porque todo lo que ha revelado con esta decisión valiente, firme, directa, pues es lo que muchos temían, lo que muchos ahora tienen como una pesadilla, y lo que algunos también creían que no era posible en el Ecuador. Convertido en una suerte de organización mandada, dirigida, por el crimen organizado, porque ese es el delito que se está persiguiendo, y que en el fondo tiene como su principal actor, ¿a qué? A un mundo político que desde ese famoso espectáculo que se dio en Montecristi, la creación de una constitución, lo que vinieron en los prácticamente diez años siguientes, y yo diría como una especie de repercusión en los dos gobiernos, a continuación el de Moreno y el de Lazo, significa el tiempo perdido de este país, que actualmente es víctima de la delincuencia, de la inseguridad, del miedo y de la incertidumbre. Qué pena decirlo así en estos momentos, donde se supone que necesitamos optimismo para que nos abracemos, para que hagamos sonar los silbatos, para que todo sea un optimismo, pero hay que también ser objetivos. El país está transitando una de sus más graves y terribles crisis, al menos de esta, por último, llamémosle década perdida. Algunos dicen que es el Estado fallido. Yo no diría que es el Estado fallido. Utilicemos también los términos, adecuadamente. Si el Estado fallido fuese así, pues entonces bajemos la lánfor y aquí no ha pasado nada y nos cambiamos de país y punto final. Y no es eso. Lo que aquí ha fallado durante prácticamente una década es esa organización política que ha querido y quiere, en la práctica, desarticular a este pequeño país y convertirlo en un escenario de sus propios intereses. Así de simple, así de práctico. Y en eso viene la reflexión final. Si es que usted, amable oyente, si es que usted, amable televidente, está consciente de todo esto, simplemente me pregunto, ¿volvería a dar su voto por todo lo que se viene en este nuevo año y que será motivo de un nuevo comicio en el 2025, comicio presidencial? Esa es la reflexión que muy respetuosamente me permito hacer para que, luego de escuchar tantas revelaciones, inclusive no dichas en una audiencia, revelaciones rescatadas de un decomiso de celulares a un narcotraficante que en la práctica era el que mandaba en la organización judicial de ese país. Ustedes tienen eso. Ustedes tienen en sus manos el futuro del Ecuador. Volveremos la próxima semana ya en un nuevo año. Agradecerles por su siempre deferente atención. Agradecerle al canal digital 24-7 por recoger también este material periodístico a las redes sociales, por donde también es posible escucharnos, observarnos y siempre comprometernos nuestro mejor criterio, nuestra mejor dedicación para que usted saque las mejores conclusiones. Que no le den sacando. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez. ¡Gracias! ¡Gracias!